Música Buenos días con todos los presentes. La investigación desarrollada por mi persona y el ingeniero Julio Cinelli de Compañía Minera Poderosa se basa en gestionar sosteniblemente los depósitos reales para continuar las operaciones mineras en Compañía Minera Poderosa. La presentación del día de hoy se va a dividir en la presentación de la compañía, de cómo se está situada, ver el tema del problema de investigación, cuál es el marco teórico que envuelve esta investigación basado en la sostenibilidad, en el planamiento estratégico y la gestión de relaves y ver los resultados que hemos encontrado en elaboración de este planamiento estratégico para la gestión de depósitos de relaves y las conclusiones y la biografía correspondiente a la investigación. Compañía Minera Poderosa se encuentra en lo que es la zona de Patas, el cual tiene tres unidades, la unidad de Marañón, la unidad de Santa María y la unidad de Palca, el cual tiene la visión de ser la empresa en la que se nos obliga a trabajar y transformar los recursos minerales en oportunidades de desarrollo. El proceso de disposición de relaves dentro de nuestro mapa de procesos se encuentra dentro de la etapa de procesamiento con la disposición de relaves. Ahora, ¿por qué es importante poder identificar en qué etapa se encuentra y la relevancia que se le debe dar a este proceso? Porque las operaciones mineras, si bien tienen recursos minerales que luego se van a convertir en metales para poder comercializarlo, solo puede operar la mina si es que en este proceso tiene capacidad de disposición de desmontes y de relaves, que son los dos principales residuos que se generan de la operación minera. Si no hay relaves donde depositar, no hay recursos, no hay reservas. Y en el caso de Compañía Minera Poderosa, en lo que entendemos la gestión de depósitos de relaves desde cuatro aspectos fundamentales, que son las dimensiones de este proceso. Es el planamiento de minado, el planamiento de gestión de relaves, los cuales tienen que ir a la par. El gestor de relaves con la parte operativa tiene que hablar de material fino y de relave dispuesto para poder trabajar. Y la gestión de depósitos de relaves se basa en un marco normativo, que es donde las minas se encuentran operando. En este caso, nos dirigimos a lo que es la normativa peruana. Y el proceso de disposición, ya sea por pulpa o por filtrado, lo que implica un costo operativo, el cual tiene que ser el más competitivo para poder reducir nuestro cash cost. Y tener la licencia social, en base a las roturas que nosotros hemos encontrado en los últimos años, ya sea el de Brumadinho o el de Fundado, que ha causado grandes pérdidas, tanto humanas como económicas, ha repercutido en la industria minera con afectación de nuevas zonas de disposición de relaves y que nosotros obtengamos la licencia social para poder operarlas. En ese sentido, es vital importancia manejar el tema social para poder tener nuevas zonas de disposición de relaves y que estos sean operados de manera segura a fin de dar daños ambientales y sociales como se han visto en estas operaciones y que pueden repercutir al quiebre de la empresa. Cabe mencionar que los costos de daños que tuvo BHP o Vale en ese tiempo fueron de casi 5 mil millones de dólares, que puede causar lo que es la quiebra de una compañía. Y ya si nos vamos en el contexto peruano, lo que es una empresa mediana o lo pequeña, podría quebrar lo que inmediatamente se gestiona de manera inadecuada. Ahora, en Compañía Minera Poderosa, nosotros contamos con 7 depósitos de relaves. Dos operativos, contamos en operativo y en proceso de cierre. Como ven, nuestras dos principales relaveras, que son depósitos de relaves libias y el quehualanga, reciben relaves filtrados. Por la planta filtrada y por nuestras pozas de secado, que son la parte operativa transicional, la cancha 6 y el depósito de relaves Santa María 2. Y como ven en la imagen, es un ejemplo de cómo nosotros disponemos este relave por método de compactación de cada 30 centímetros, a fin de asegurar la estabilidad y que este no pueda fallar en algún momento. Ahora, la investigación se ha basado en la pregunta de ¿cómo puede un planamiento estratégico una forma de gestionar relaves impactar en la sostenibilidad de la compañía minera poderosa en el año 2023 que se hizo en la investigación? Se han determinado dos variables de investigación. La variable independiente, la gestión integral de puestos relaves, el cual se basa en tres dimensiones. El cumplimiento normativo, la disposición y almacenamiento de relaves y la reutilación de esto mismo. ¿Cómo mitigamos la producción de relaves? ¿Cómo los reaprovechamos? Y en la variable independiente, que son la normativa actual vigente, la licencia social, los costos operativos y la reducción de riesgos sociales y ambientales. El objetivo de este trabajo es analizar el estado actual de la gestión de puestos relaves al 2023 de compañía minera poderosa, determinar los parámetros de sostenibilidad relacionados a la gestión de relaves y ver cuál es la influencia de esta gestión en la sostenibilidad de las operaciones mismas. En los cuales hemos planteado unas hipótesis que ya lo vamos a poder validar en las conclusiones. Vayamos al concepto de sostenibilidad. ¿Cómo se entiende la sostenibilidad en la industria minera y en este caso en compañía minera poderosa? Sostenibilidad de minería nosotros no entendemos cómo satisfacer las necesidades de futuras generaciones. En este caso, que tengan los recursos minerales para poder realizar desarrollo lo que a futuro. Pero esta sostenibilidad va más allá del ESG, va más allá de tener los recursos minerales. Se basa en seis pilares, los cuales trabajan lo que es relacionado entre sí. El plenamiento estratégico o el plenamiento terminado lo que integral. Pensar en la mina desde su concepción hasta el cierre. No solo lo que es la parte operativa o las reservas que yo tenga que ubicar en ese momento. Pensar en una etapa de proyección. Voy a tener zonas de disposición de relaves o no para futuros proyectos. O cuál va a ser mi vida. Y mitigar los riesgos socioambientales y ambientales tanto a mediano y a largo plazo. La gestión ambiental. Tener buenas prácticas operativas más allá de lo que te exige la norma. No como compañía tener ya directrices para gestionar lo que es ambientalmente este depósito. Y la gestión de residuos. Todo residuo que se genere en la industria minera en lo que en la cadena de valor debe ser gestionado con nuevas tecnologías, con el pensamiento de reutilizar y mitigar los impactos ambientales. En este caso, los dos principales que genera la industria minera son los relaves y los depósitos de desmontes. Los cuales, es que si no tienes un lugar de disposición, no tienes mina que pueda operar. La gestión social de los stakeholders. Tienes que ser transparente con un buen nivel de comunicación con tus agentes con los cuales trabajas. Y tienes que satisfacer la necesidad de estas. Si tienes una población aguas abajo, tienes que garantizar, digamos, que tu depósito no va a generar terrenaje ácido, que en el caso de falla no les va a lo que es afectar a sus comunidades, que no van a perder terreno, y garantizar la estabilidad en el largo plazo del depósito. La formación de asociaciones sostenibles. Tenemos que tener contacto con nuestros líderes, ya sean líderes políticos, líderes sociales, el de la iglesia, los policiales, que nos ayuden a transmitir la idea y el mensaje de una buena gestión de depósitos relaves. Y finalmente, la capacitación continua. La empresa no debe solo enfocarse en la capacitación técnica del personal a cargo de disponibilidad de relaves y de la operación misma, sino enfocarse también en la parte de sostenibilidad, la parte ambiental y la parte económica, que todos juegan lo que es un papel crítico en las operaciones. Hay que darle importancia a estos temas no tan técnicos. Ahora, en la gestión de relaves hay cinco preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué cosas gestionamos? Si no vamos en el plan de minado, no solo gestionamos relaves, gestionamos depósitos relaves para la cantidad de superación de mineras. El plan de minado se sustenta en el plan de depósitos relaves. Si tengo diez años de disposición de relaves, tengo diez años para poder operar la mina si es que hay los recursos necesarios. Más no al revés. La normativa peruana. La normativa peruana tiene el enfoque de garantizar la estela física, hidrológica y química de este componente. Sin embargo, aún está en proceso de desarrollo. Hay nuevos estándares, sí, la CDA, el ANCO, el SMM. Sin embargo, no todos son aplicables a nuestra realidad. No todos tenemos la capacidad económica para cubrir esos gastos. Pero tenemos que garantizar por lo menos que cumpla la normativa peruana y como compañía de que esto no pueda fallar. Porque no solo afecta a la misma operación, sino afecta a toda la industria. ¿Y cuándo los gestionamos esos depósitos? En todo el ciclo de la mina. El gestor de repósitos reales tiene que estar desde ubicar la zona, la etapa de construcción, la etapa de operación y la etapa de cierre. Ahora, ¿con qué nosotros gestionamos? ¿Cuáles van a ser nuestras herramientas? Hay instrumentos de gestión en todos estos depósitos que ahorita lo voy a comenzar a explicar. ¿Y para qué nosotros gestionamos depósitos reales? Mitigar los impactos sociales y ambientales que podamos tener a fin de tener nuevas zonas de disposición, tener la licencia social para seguir operando. Ahora, ¿qué instrumentos de gestión nosotros tenemos en estos ciclos de vida de mina? Del depósito de Orlave, que es el diseño y planificación, la construcción, la operación, el mantenimiento y el cierre de posierra. En el diseño, para irnos de manera acelerada, tenemos que tener un IGA, un estudio de impacto ambiental, que va a ser seguro el depósito. Tener un modelo hidrogeológico y geotécnico que me garantice la estabilidad del depósito. ¿Cómo voy a manejar mis sistemas de aguas? Hay que ponerle la relevancia a este plan de gestión de aguas y cómo vamos a monitorearlo, para que no digan mina sí, agua no. Para la construcción, hay que tener bien documentado y manejar los riesgos en esta etapa. Una cosa es el diseño y otra cosa es la construcción. ¿Qué modificaciones hemos encontrado en campo? Hay que tener ese registro para luego hacer análisis de qué posible falla se puede generar en el proceso operativo. En el plan de operación, cómo manejamos la gestión de agua en lluvias, cómo lo que es, hacemos el mantenimiento de reparaciones, hacemos lo que es supervisión de los componentes que son estructurales, el mantenimiento que se hace en toda la etapa y en el cual hay que tener registro, más allá de lo que te pida la norma de Ocinermin, y el cierre, el postcierre. Los depósitos relave son pasivos que vamos a dejar lo que es a perpetuidad. la mina tiene una vida de 10, 20, 30 años, pero los depósitos relave tienen una vida perpetua. Entonces, mientras que no tengamos la capacidad técnica de reaprovechar todos los relaves a lo que es al 100%, hay que garantizar que estos sean estables en el largo tiempo. Ahora, ¿cómo gestionamos? ¿Cuál va a ser la estrategia? En este caso es el planeamiento estratégico. ¿Por qué es importante utilizar esta metodología en la gestión de relaves? Porque nos permite tener un marco de cómo vamos a gestionar desde los altos directivos hasta el operario más bajo de la empresa. Y ver cuáles son las fortalezas y debilidades que tenemos como compañía y cuáles son las oportunidades y amenazas que tenemos del entorno. Si tenemos minería ilegal, si tenemos cambio normativo. Y a partir de esto establecer nuestras estrategias y cómo vamos a monitorear el cumplimiento de estrategias y si están funcionando realmente o no. Cabe mencionar que la compañía minera poderosa tiene ya un planeamiento estratégico de la compañía lo que es en el 2023 lo que es de la operación en general. Pero, ¿por qué es importante tener este proceso de planeamiento para un proceso crítico como la gestión de relaves? Por el mismo hecho de que es un proceso crítico que te puede parar lo que es la operación minera. y esto solo va a funcionar si el planeamiento estratégico específico de la gestión de relaves tiene concordancia con el de la compañía. Tienen que estar alineados. Para este aspecto, cuando ya nosotros hemos aplicado lo que es el diagnóstico de la empresa, hemos encontrado que en las cuatro dimensiones hay lo que es hay unas fuentes principales con las cuales encontramos en mejora. Con respecto al plan de minado y al plan de gestión de relaves, en compañía minera y poderosa estamos en lo que es un proceso de formalización y difusión de un esquema de gobernanza sobre el de puestos de relaves. ¿Quiénes son los responsables de operarlo? ¿Quiénes son responsables del monitoreo? Mientras que no se tenga claro quién es el responsable va a haber vacíos en la gestión. Nadie va a ser responsable o todos son responsables al mismo tiempo. Lo cual no se puede tener, digamos, este proceso con un componente crítico de la operación. La normativa de puestos de relaves uno puede planificar que va a tener vida de depósitos para 10 años, 20 años mediante autorizaciones. Sin embargo, lo que es el mismo estado no cumple con sus tupas. Me demora 5 años, 7 años y puede dañar la disposición de relaves. Hay que tener una planificación tanto de los permisos que van a llevar a que yo pueda operar mis depósitos de relaves. ¿Y cuáles son los costos operativos? En este caso, nosotros estamos en proceso de disgregación por etapa y por actividad de los costos relacionados en el depósito de relaves. Tengo que saber cuál es mi costo más alto, la etapa operativa, la etapa de mantenimiento y qué cosa estoy haciendo mal. Si no tengo medido estos costos y el KPI, no puedo hacer mejoras. Y hay que recordar que la industria de minera es una industria de costos. Tenemos que mantener nuestros costos al mínimo de tal manera de que garanticemos la seguridad de este depósito. Y la licencia social. En la zona en la que operan la comunidad minera poderosa ha habido un incremento de mineros ilegales, lo cual ha conllevado a que ya tengamos menos zonas en las cuales nosotros podamos disponer relaves en las cuales podamos acceder y poder ampliar nuestras operaciones. Esos son los cuatro puntos críticos que hemos encontrado en el marco de la gestión de relaves. Ahora, ¿cuál es la propuesta que nosotros hacemos como gestor de los relaves para el planeamiento estratégico de este componente? Uno, ser la empresa minera subterránea líder en gestión sostenible de puestos relaves en el Perú al 2030, el cual tiene una relación con la misión de la empresa. Ser la empresa en la que te sientas orgulloso de trabajar. ¿Qué más orgullo de tener una empresa que garantiza que sus puestos relaves no van a fallar? Que no va a tener impacto ambiental ni social en la comunidad en la que opera. Y con respecto a la misión, gestionamos relaves de manera segura, responsable y eficiente para garantizar la sostenibilidad de las operaciones en favor de nuestros stakeholders. No solo gestionamos para la empresa, sino para la comunidad en lo que es en la que trabajamos. Y eso tiene relación con la transformación responsable de nuestros recursos minerales en oportunidades de desarrollo. Involucrar a nuestros stakeholders en todo el proceso. Ahora, a partir de este diagnóstico se han analizado lo que son las fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas. Voy a citar, digamos, que son los principales aspectos de cada uno. En el tema de fortalezas, tenemos una cultura de mejora continua e innovación. Ya, ya. Entonces, se ha definido nuestra matriz de estrategias, de las cuales se han dividido 11 estrategias. De esas 11 estrategias, tenemos cuáles son los responsables, cuáles son las métricas que vamos a tener y con qué periodo los vamos a monitorear y cuáles son las mejores que debemos tener. En el aspecto financiero, en el aprendizaje del personal, en el tema de los clientes, que en este caso el área de planta, que son nuestros principales clientes, como la parte de la gestión de operación de relaves y en la etapa financiera. Luego de tener este cuadro, siguiente, no, no, como conclusiones, tenemos uno, la gestión de relaves es un pilar crítico de las unidades de operaciones mineras. Sin relavera, no hay mina, no hay recursos que podamos pasar a reservas. ¿No? Compañía Minera Poderosa se encuentra en un proceso de salud y mejora de su gestión de relaves. Tratamos de ser, como le digo, para el 2030, uno de los líderes y referentes en gestión de relaves. ¿No? Están implementando nuevos KPIs y como ven, la gestión de relaves tiene una implicancia significativa en las unidades de las operaciones mismas. Y una herramienta en la cual estamos trabajando es el plan de menestratégico. Una forma en la que podamos gestionar, ¿no? El cual tiene que ser aprobado y respaldado por el directorio. Como le digo, tiene que ir desde la cabeza hasta los pies de la compañía. ¿No? Todos deben estar alineados con los conceptos de sugeridad y cómo se va a realizar. Salud, muchas gracias a todos. Gracias. Ya, como en la compañía Minera Poderosa tenemos la disposición de relaves filtrados. ¿Por qué tenemos esta disposición en comparación de esa disposición en pulpa que es menos costosa, ¿no? Lo que es la topografía que tiene la compañía Minera Poderosa es complicada. No tenemos grandes llanos donde podamos construir un gran depósito de relaves. Tenemos que maximizar la vida, ¿no? Y en este caso los depósitos de relaves me permiten depositar más sólidos que hago en la relavera, ¿no? Pues hemos adoptado lo que es los depósitos de relaves. Ahora, ¿cuál es la implicancia de los mineros ilegales en las zonas de disposición? ¿No? Perdemos terreno superficial, no podemos acceder las zonas que teníamos lo que es identificados para proyección de nuevos depósitos ya se ven nulas, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que nosotros hemos implementado o estamos en proceso de implementación? Si nos vamos a la matriz FODA de estrategias, ¿no? Nosotros podemos ver que dentro de las amenazas que hemos encontrado como es la minería ilegal, estamos trabajando con con las Fuerzas Armadas, ¿no? Para tener un plan de estrategia de mitigación de los mineros ilegales. Sin embargo, no todo podemos manejarlo como compañía. Hay políticas que deben partir desde el Estado para poder reducir este impacto, ¿no? El cual es lo que es analizar lo que es el reinfo, ¿no? ¿Qué tanta continuidad vamos a darle a los mineros lo que es informales ilegales de seguir operando con impunidad, ¿no? Pues eso lo tenemos como amenaza. Si bien como compañía podemos adoptar estrategias, ¿no? Nuestro alcance se ve limitado, ¿no? Por el accionar del Estado, ¿no? Por el cual debemos trabajar en conjunto. Pues eso decía, formar asociaciones sostenibles, ¿no? Tener un buen apego con la parte política para establecer políticas en favor de la minería formal. El día de hoy lo que puse el trabajo desarrollado tanto por mi persona como el ingeniero Julia Cinelli sobre la gestión de depósitos reales para la sociedad de compañía minera poderosa al 2023. Este proyecto utiliza una metodología de planeamiento estratégico, ¿no? Para poder poner en marcha un proceso de gestión integral de depósitos reales para tener zonas de disposición a corto, mediano y largo plazo para darle vida a la mina y darle su continuidad respectiva de las operaciones. Se está planteando un esquema de trabajo organizacional sólido y robusto con altos estándares internacionales, ¿no? Y mejoren los costos y operaciones. Lo que los beneficios que van a tener la compañía minera poderosa es darle nuevos depósitos que se operen de manera segura, responsable y medioambientalmente lo que es adecuadas para seguir operando en la zona de patas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!